Cuando escuchamos el nombre de la consola PlayStation 2, quienes hemos sido afortunados de poder disfrutarla, rápidamente la asociamos a un catálogo de juegos grandísimo. Cada persona tiene gustos propios, y por eso mismo, hoy queremos compartir con ustedes un recuento de nuestros 5 videojuegos favoritos de la PS2. Recuerden que esto solo es nuestra opinión. Puesto 5. Aunque no es la última entrega de la franquicia para esta consola, la cual terminó el año pasado, el PES 2013 es nuestro favorito en cuanto al fútbol se refiere para la PS2. Europa podrá incluir muchísimas ligas, estadios o balones, que no se encuentran disponibles para este juego, pero, en nuestra opinión, el PES cuenta con lo necesario. Las competiciones que están licenciadas son sin duda, las más importantes a nivel futbolístico del planeta. Sus distintos modos de juego nos ofrecen horas de diversión, ya sea al jugar una liga máster en la cual dirigirás a tu equipo a lo más alto, o quizás en la forma de ser leyenda, donde crecerás como un verdadero jugador profesional, entre otros. No podemos decir que sus gráficos o su jugabilidad sean del todo buenos. Aunque sí lo suficiente para entretenerse con él. Muchas personas se quejan también por la falta de licencias de equipos y competiciones, sin embargo, existe una manera de cambiar esto, y por eso Konami afilió la edición manual. En la pantalla puedes ver una imagen, aunque en no muy buena resolución, jaja, con la liga inglesa licenciada. Esto solo muestra una pequeña parte de lo que hemos modificado al juego. Cabe mencionar que el último juego que presentó algunas novedades en el Play 2 fue el PS10, donde lo primero que podemos destacar es el menú principal, completamente distinto al de las posteriores entregas. De ahí para adelante, los cambios son muy pequeños, salvo la pérdida de la licencia del estadio Camp Nou en el año 2012. De todas maneras, el PS13 es nuestro preferido por el tiempo que hemos dedicado a licenciarlo y actualizarlo, además de la cantidad de competiciones y partidos jugados. Se lleva la quinta posición por la libertad que nos da principalmente con los modos de juego. Puesto 4 Podemos afirmar que la franquicia de Mortal Kombat ha sido una de las más exitosas y conocidas del género de lucha en los videojuegos. Empezó en los años 90, y aunque continúa vigente hoy en día, ganó aún más fama con varios de sus títulos para Play 2. Afortunadamente, hemos podido jugar todas las entregas disponibles para esta consola, y no hubo una mejor para nosotros que la del Mortal Kombat Armageddon. El juego sobresale por ser directamente la continuación del Mortal Kombat Deception, además de que cronológicamente fue el último que siguió la historia de la serie y el último título de la saga lanzado para esta consola. Cuenta con varios modos de juego, entre los cuales están las clásicas peleas contra la computadora, contra un jugador o práctica. El conca es totalmente renovado, donde a través del semidios Taven conoceremos detalladamente lo que pasará, o incluso la tienda conocida como la cripta. Pero esto lo conocíamos de las entregas anteriores, así que se añadió un minijuego llamado Motor Kombat, el cual nos permite jugar carreras en 5 escenarios diferentes, con autos que incorporan el poder correspondiente al personaje. Si bien, esto nos pareció excelente porque es una modalidad entretenidísima y que no pierde la esencia principal, ya que incluye pequeñas fatalities y podemos golpear al rival, aún podemos nombrar más cosas que le hacen valer este puesto y estar por encima de sus hermanos. Por ejemplo, el incluir a todos los peleadores vistos hasta ahora dentro de la franquicia es algo realmente destacable, o la opción que nos deja personalizar a nuestro propio luchador que fue muy bien aceptada. Tenemos que decir que entre tantos juegos que pudieron haber ocupado esta posición, este es el elegido por excelencia. Jugabilidad fina, gráficos buenos, una historia acogedora y que seguía el rumbo de la serie, cantidad, calidad y variedad en sus escenarios, y grandes mejoras respecto a sus antecesores le conceden el lugar número 4. Puesto 3. Continuando con nuestra escalada de posiciones en el top, nos encontramos con quizás, uno de los juegos más populares para la presente consola, e incluso, es bien conocido en otras plataformas. Obviamente, nos referimos al Resident Evil 4. La historia de este juegazo se centra en dos personajes principales, Leon Kennedy, y Ashley Graham. Esta última es la hija del presidente de Estados Unidos, quien es secuestrada por una organización conocida como Los Iluminados, con el fin de inyectarle una plaga, la cual al madurar ejercería control total sobre ella, y así, regresarla a su hogar para conseguir el dominio mundial. Todo esto es revelado por el líder de ese culto, Sadler. Es por eso que a Leon se le asigna la misión de traerla de vuelta, y por consiguiente, viaja a una zona rural de España para encontrar pistas sobre su ubicación, pero los habitantes de dicho lugar resultan ser miembros de aquella religión, lo que le traerá muchos problemas. Debemos pasar por tres lugares. El pueblo, el castillo de Salazar y la isla. Nuestros enemigos más comunes son los llanados, aunque también hay oponentes especiales como Doctor Salvador, los gigantes, el garrador, los novistadors, los regeneradores y los JJ. Existen tres subjefes, que son, el verdugo de Salazar, U3, o más conocido como It, y Krauser. Y los jefes son Vitores Méndez, Ramón Salazar y Osmund Sadler. Cabe mencionar que Resident Evil 4 cuenta con otras modalidades de juego alternativas, pero deben ser desbloqueadas. Una de estas es de Mercenaries, el cual nos permite jugar con cinco personajes distintos, dos, cada uno con su pack de armas propio, y en cuatro escenarios diferentes. Otra, es Separate Ways, en el cual vemos la historia desde el punto de vista de Ada Wong, y por último, está el minijuego Esaidmente Ida, donde la vemos recuperar una muestra de las plagas. Este juego merece ser completado al 100% y lo decimos por experiencia propia. Puede que sea muy difícil e incluso puesta dedicación y tiempo, pero la verdad, vale la pena. Por algo es el juego de la saga que más ventas tiene, e incluso, el año pasado tuvo su remasterización en alta definición para PC. La dificultad que ofrece es algo que incita a jugar más, más, y más. No nos queda nada que decir, salvo que si no lo has jugado nunca, te lo recomendamos demasiado. Puesto 2. Llegamos al juego que, desde nuestro punto de vista, es el mejor del género de carreras callejeras para PS2, y asimismo, el más destacado de toda una serie. La famosa franquicia de Need for Speed ha desarrollado excelentes títulos para esta consola, y gracias al conocimiento que tenemos por haber jugado varios de ellos, nos decantamos por el Need for Speed Most Wanted. La historia del juego nos ubica en la ciudad de Rockport, donde frecuentemente se realizan carreras callejeras, por lo que el Sargento Cross, quien está al mando de la policía, intentará acabar con esta situación a toda costa. Nuestro objetivo es derrotar a cada rival de la Blacklist, que es una organización de corredores ilegales muy experimentados, para recuperar nuestro vehículo, que nos fue arrebaldado por Razor al comienzo gracias a la ayuda de sus compañeros, y con el cual logró pasar de ocupar la décimo quinta posición a ser el primero de aquella lista. Para ello, debemos conseguir reputación y popularidad en base de enfrentamientos contra la policía y otros conductores, para lograr ser el más buscado de la ciudad. Dijes que el más buscado de todos los corredores ha conseguido escapar. De Most Wanted podemos destacar varias cosas como las siguientes. La constante presión policíaca que cada vez se torna más difícil lo hace muy emocionante. Los autos disponibles son variados y muy buenos, aunque quizás se podrían haber agregado más, pero el manejo de la mayoría de estos es excelente. Y la mayor parte de las canciones que componen la banda sonora del juego son muy agradables. Quizás en el cumeo de los autos deja un poco que desear, pues a comparación de su breve sesor, proporciona menor libertad de personalización. Desde su lanzamiento ha recibido críticas muy buenas, y además, la enorme cantidad de ventas que confirman que es un verdadero éxito lo respaldan. Primer puesto. Las personas que siguen nuestros videos desde hace cierto tiempo se imaginarán cuál es el juego con el que finaliza este listado. Como era de esperarse, el siguiente título no solo es nuestro favorito en Play 2, sino también, el pilar de este canal. Claramente hacemos referencia al Grand Theft Auto San Andreas. La historia de este juegazo es, por mucho, la mejor de toda la saga GTA. Una breve y de manera muy general forma de contarla es así. Se centra en el asesinato de la madre de CJ, el personaje principal. La cual estuvo en manos de Ryder, Smoke, quienes eran amigos de él y resultan ser traidores. Tempenny, quien es un policía corrupto, y la banda enemiga conocida como Los Balas. Cuando nos enteramos de esto, Squid, hermano mayor y líder de nuestra banda, se encontraba en una trampa. CJ tratará de evitarlo pero su hermano acabará en el hospital de la prisión, y este último, tendrá que realizar muchos trabajos a través de todo el estado de San Andreas para liberarlo, luego retomar el control de la ciudad, y acabar con Smoke y Tempenny. Las críticas que tiene son extremadamente buenas, tanto en esta consola como en las demás plataformas en que se encuentra disponible. Cabe mencionar que es también, el juego más vendido para la PS2, superando ampliamente al segundo, que curiosamente, también hace parte de la franquicia, y es el GTA Vice City. Es necesario mencionar que es el juego de la serie que permite mayor personalización del personaje, característica que provocó aún más aceptación entre los jugadores. La libertad que se nos da por ser un juego de mundo abierto es realmente extensa, la cual podemos disfrutar muchísimo. Quizás lo único que realmente le faltó a este juego, fue mejor calidad gráfica. Una historia interesante e ingeniosa, una jugabilidad excepcional, libertad de movimiento, acciones y personalización, y demasiadas horas de entretenimiento asegurado, es lo que resume nuestra decisión de que ocupe el primer puesto. Antes de finalizar el top, nos gustaría realizar una mención honorífica a 4 juegos muy especiales, pero que no se pueden detallar a fondo en este video debido a que destacamos los 5 más importantes. Estos son, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, God of War 2, Need for Speed Carbon, y GTA Vice City. Por último, les recomiendo que visiten el canal de un colega, quien está creciendo y espera seguir mejorando, además de que fue el diseñador de nuestra portada del canal. El link lo encontrarán en la descripción. Eso ha sido todo, esperamos que les haya gustado este video, recuerden que es una opinión personal, y no olviden puntuar, comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal. También queremos agradecerles por su apoyo y permitirnos llegar a los 3000 suscriptores, y a la vez, disculparnos por la inactividad. Y para ustedes, ¿cuáles son sus juegos favoritos de la Play 2?